En estas navidades quiero bailar, con pollo norteño quiero gozar Sin pollo no es hondureño, sin pollo no es navidad El pollo con el ambiente y la mesa lista está En estas navidades quiero bailar, con pollo norteño quiero gozar El pollo blanquito, el que le gusta a mi gente El que hace a mi mamita jugosito y sabroso Pollo norteño, el sabor de mi gente Pollo norteño, el que le gusta a mi gente